Música 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 ¡Afuera, afuera! ¡Afuera, afuera! ¡Afuera, afuera! ¡Afuera, afuera! ¡Larga, larga, vamos! ¡Larga! ¡Sanguí, Lía! ¡Lexionalo! ¡Santi, metete dentro! ¡Santi, metete dentro! ¡Santi, metete dentro! ¡Para acá, ahí! ¡Vale, ven! ¡Y pata! ¡Haz ganado! ¡Dale! ¡Haz, gets it! ¡So are you! ¡Haz, get it! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Buenas rama! ¡Vale! ¡Segunda ahí! ¡Ven y escucho! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A ver! ¡Al arquero no! ¡Vale ahí, churri! ¡Vale ahí! ¡Limpiado! ¡A sube los niños! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Vale! 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 ¡Vale de nuevo! ¡Vale! ¡Sácalo! ¡Vale! ¡Sácalo! ¡Vale! 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 ¡Limpiado! ¡Limpiado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias!